Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial. El objetivo del mismo es que aprendáis a buscar normas en AENORMAS. Esta es una base de datos que nos da acceso al texto completo tanto de las normas españolas como de las normas europeas e internacionales equivalentes. Requiere suscripción, por lo tanto, debéis entrar a través de nuestro catálogo FAMA. Una vez que estamos dentro, nos pide que indiquemos en nuestro perfil de usuario, que puede ser alumno, profesor, investigador o personal de universidad, y aceptar las condiciones de uso. Las condiciones de uso es que el uso de las normas sea estrictamente académico. Aceptamos esas condiciones de uso y pulsamos en Aceptar. Como he comentado anteriormente, nos da acceso al texto completo de las normas. Ese texto completo podremos visualizarlo en línea o descargarlo en formato PDF. Para visualizarlo en línea debemos estar navegando con Internet Explorer a partir de la versión 10 o con Chrome o Firefox. Vamos a entrar en buscador de normas. Aquí podéis comprobar que la universidad tiene suscrita la colección completa de normas UNI. Tendremos acceso tanto a las normas vigentes como a las normas anuladas. Vamos a dejar por defecto la búsqueda en todas las normas. Empezamos con la búsqueda en el campo Código. Es la mejor forma de buscar cuando conocemos el código de la norma concreta. El ejemplo que voy a seguir es la norma UNE EN ISO 8596 del año 2010. Recomendamos que la búsqueda por código se haga solamente con el código concreto, en este caso 8596. Es conveniente prescindir del año y de las partes porque puede que se hayan publicado actualizaciones o revisiones que no conozcamos. Vamos a buscar entonces por el código de esta norma 8596. Pulsamos en buscar. Aquí tenemos los resultados de esta búsqueda. Podemos ver que la primera norma no es la que estamos localizando porque es la 28.596. La norma que nos interesa es la siguiente, la 8596. Vemos que está vigente la norma del año 2018 y que en el año 2020 hubo una modificación de esa norma. Están vigentes las dos. Si nos interesa esta norma, podemos descargarla clicando en el icono del PDF. Podemos comprobar también que la norma inicial fue del año 96, que fue anulada, y que en el año 2010 hubo una actualización que también fue anulada en el año 2018. Es interesante buscar por el código, ya os comento, porque así podemos ver de un vistazo todo el histórico de esta norma. Vamos a seguir con la búsqueda por clasificación. Esto es una búsqueda más especializada. La primera clasificación, ICS, corresponde al sistema de clasificación internacional de normas. Si queremos visualizar esta clasificación, debemos pulsar en la lupa de la derecha. Aquí está ordenado por clasificación, numéricamente, y si no conocemos el código, podemos buscar en descripción un tema concreto. En este caso voy a buscar medio ambiente. Debemos pulsar en buscar para localizar el código aquí dentro. Y luego enviaremos el resultado al buscador general de normas. Buscamos medio ambiente. Y me interesa de aquí, por ejemplo, el código de contaminación y control de medio ambiente. Lo seleccionamos y enviamos este código al buscador general de normas. Una vez que lo vemos aquí relleno, pulsamos en buscar. Aquí vemos las normas de este tema. Veis que tiene todas las normas que tiene esta clasificación. Otra búsqueda especializada es por el código CTN. Estos son los códigos de los comités técnicos de normalización, que son los responsables de la elaboración del documento. Voy a priorizar la búsqueda anterior. Igualmente, para hacer una búsqueda por este comité, por esta clasificación, entraríamos en la lupa y veríamos los distintos comités y buscaríamos el comité que nos interesara. Lo enviaríamos al casillero de búsqueda y realizaríamos la búsqueda. No lo voy a hacer porque es igual que la búsqueda anterior. Ya queda para finalizar la búsqueda por título. En esta base de datos, la búsqueda por título tiene algunas peculiaridades. Una de ellas es que busca literalmente en el orden en el que yo escriba las palabras. Es decir, busca como una frase, como si lo escribiera entre comillas. Por ejemplo, si yo busco depuración de aguas residuales, va a buscar la frase exactamente. Si yo quiero que busque por palabras clave, debo añadir un operador booleano AND entre cada una de ellas. Pondría depuración AND agua AND residuales. Otra peculiaridad es que debo usar las tildes. Esta base de datos es sensible a las tildes. Entonces, tengo que escribir depuración con acento. Y la última peculiaridad, voy a realizar la búsqueda. A ver si funciona porque algunas veces no va en la búsqueda por título. En este caso, he encontrado 15 resultados por búsqueda por palabras clave. Otra peculiaridad que tiene es si quiero buscar por palabras derivadas. Por ejemplo, yo quiero buscar todo lo que sea depurar, no solamente depuración. Y aguas residuales, por ejemplo, están también en singular. Normalmente, la búsqueda por palabras derivadas utiliza el asterisco, pero en esta base de datos utiliza el tanto por ciento. Busco la raíz de la palabra, depur, le añado el tanto por ciento, aguas, aguas del título plural, para que busque también singular. Y residuales, lo voy a limitar en residual. Buscamos. Y tendremos en este caso más resultados que anteriormente, son treinta resultados. Aquí hemos obtenido la norma también 12.566. Como he comentado anteriormente, últimamente en esta base de datos está fallando la búsqueda por título y no se obtiene ningún resultado. Si esto os ocurriese, os recomendamos que busquéis el buscador de la tienda AENOR en el buscador de normas, busquéis el título de la norma y copiéis el código y buscáis el código ya en AENOR Más para localizar el texto completo. Os dejaré en descripción la URL de la tienda AENOR. Esta es la tienda AENOR Confía. Aquí tendríamos que buscar por título, el título de la norma, o si no conocemos el título exactamente, pues la búsqueda por palabras claves y localizar el código de la misma. Este buscador no tiene las peculiaridades de AENOR Más, es un buscador normal y corriente. Entonces aquí podéis buscar por defecto, busca por palabras claves, no hace falta añadir la tilde y para buscar palabras derivadas utiliza el asterisco que es lo normal. Aquí buscaríamos depuración, aguas residuales y aplicamos. En este buscador de normas que le atienda AENOR, pues podemos comprobar que tenemos de resultado las normas vigentes y también las normas que están en tramitación, en proyecto. Estas normas no aparecen en la base de datos AENOR Más porque la base de datos que da acceso al texto completo de las normas que ya están aprobadas. Bueno, espero que os sea de utilidad este tutorial y muchas gracias por vuestra atención y espero que nos veamos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!